Valeria, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Bueno, aquí estamos, en el CEN English, una vez más, arrancando el ciclo lectivo 2016. Pasa rápido. Exacto, rapidísimo. Pero ya estamos comenzando la semana que viene, el martes 8 y el miércoles 9, con los cursos para niños y adolescentes. Como todos los años, en el mes de febrero, trabajamos mucho con los docentes para tener una propuesta innovadora, integral, para que los papás encuentren acá la solución a todos los problemas que tengan que ver con el idioma. Este es un lugar referencial, ¿no?, dentro de la enseñanza del inglés en Mar del Plata, de muchos años. Exacto, sí, así es, por muchos motivos. Principalmente, te decía, esta propuesta integral tiene que ver con los alumnos que vienen acá, no solamente aprenden inglés bien, de forma eficaz, rápido, sino que además encuentran, según nuestra filosofía de siempre, un espacio de disfrutar al mismo tiempo, ¿no?, de aprender el idioma y de disfrutar, de un lugar de pasarla bien, de hacer amigos, y encuentran docentes cálidos y que están siempre atendiéndolos y con una dinámica, con pocos alumnos, una dinámica de clase distinta, innovadora. Y además, también está esta preocupación de los papás de que, por ejemplo, deben ir al SEM y que además tengan un problema en la escuela con algún tema de la materia. Bueno, ellos encuentran la solución integral acá porque los viernes tenemos clases de apoyo que se llaman coaching clases, que son gratuitas para nuestros alumnos y que pueden aprovechar cuando quieran para solucionar cualquier inconveniente, sobre todo cuando recién comienzan, hasta que logran tener una buena base y un buen desarrollo del idioma con nosotros. Y la tecnología que avanza así a pasos agigantados, presente siempre, ¿no?, en el aula. Exacto, sí, la tecnología, por un lado, que siempre nos acompaña con nuestras aulas de multimedia, con nuestras aulas inteligentes, todas nuestras aulas tienen tecnología de última generación y además nuestra plataforma virtual que tiene innovaciones este año también. Y en lo metodológico, bueno, estamos con esta propuesta que es amplia e innovadora, que es un poco distinto a lo tradicional que se trabaja en la escuela, donde nuestros alumnos, además de aprender el idioma, desarrollan estrategias y habilidades del siglo XXI, o sea, quiere decir que se trabaja desarrollando la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, trabajan ellos como siendo el centro de la clase, como tiene que ser, y donde todo el contenido gira en torno a los intereses y las necesidades de nuestros alumnos. ¿Para chicos, a partir de qué edad? A partir de los tres años, sí, y adolescentes de cualquier edad, y después, obviamente, también tenemos la propuesta para adultos, que es mucho más personalizada y que tenemos muchas propuestas de acuerdo a los intereses y a las necesidades de estos alumnos que tienen la vida un poco más ocupada. Entonces, tenemos cursos, clases individuales, cursos intensivos por cuatrimestre, anuales para los que tienen un poco más de tiempo y quieren tomárselo con más tranquilidad, cursos súper intensivos, con más carga horaria, todo dependiendo de la inquietud del adulto, de por qué necesita aprender inglés y para qué, y en base a eso organizamos clases específicas de acuerdo a ese interés. Bueno, que se acerquen, ¿no?, por los diferentes lugares que tienen ustedes en Mar del Plata y van a ser, bueno, asesorados, informados. Exacto, los estamos esperando en nuestras tres sedes, ya estamos con la inscripción abierta en todo lo que tiene que ver con idiomas y además te quiero contar de nuestra nueva adquisición, que es la Escuela de Arte SEM, que comenzamos el año pasado y en el verano tuvimos el Summer Camp con muchas actividades relacionadas al arte, la música, la danza y el teatro. Así que eso también tenemos esa propuesta que es muy interesante. También era una propuesta de todo el año. Sí, para todo el año, exacto, sí. Es decir que por diversos motivos van a pasar por este lugar. No tienen excusas, así que los esperamos. Muchas gracias. Te agradezco, muy amable. No, por favor, a ustedes. Ya sabés que el SEM es la mejor manera de aprender inglés. Por su metodología, un excelente ambiente y la más alta tecnología. Realmente vas a saber el inglés que necesitas. SEM es calidad. Vení, informate. 494-1740